Vamos empezando, 25 de septiembre, ahora sí me acordé de la fecha. Vamos a empezar el trip a Cincenada, comprando un dúo en Caber Junior. Sí, pues no vamos a tragar porque no hemos comido animales. Bueno, ahorita apenas vamos a ir por un cabecillo, por San Comer, y voy a ir por los muchachanos a ver qué pedo, porque no se han reportado ni nada a las 3, se van a ver en el muchachés, y pues de ahí vamos a partir al trip, al party, en Cincenada, ya me lo quédense de Cincenada, pero es la primera vez, ya chiquis, y a tocar. Y a tocar. Bueno, esperamos que el plásico le va a decir, ¿Y desea por 15 pesos más unas chicaderas más? No. ¿Y desea por 3 pesos más unas chicaderas más? No. Queremos un pichis por 150 pesos, ¿no? Nada más. Nada más, puede pegar. Dale pues. Continuamos en el trip, a Cincenada. Yo Western. Western, sí, que sean las 2. ¿Perdón? ¿La que hace? Western las 2. ¿Western las 2? Sí, por favor. ¿Algo más que desea para acompañar tu orden? No, nada más. Ok, este día 49, ¿no? Te quiero contar a esta vez, por favor. Gracias. Gracias. Mucho. Yeah, homie. Pues empezamos, aquí estamos. Vénganse, vénganse, vénganse. Pimp, pim, pim. Hola, Gori. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Se me robó la cámara. Cookie. Cookie. Yeah, escuchando. Saluda. Pues, vamos a empezar el viaje. Accionada. Ah, Pizza Noise. 25 de septiembre. Aquí, Mister... Mister Monkey, Logic Noise. Y Gori. ¿Qué ya, Gori? Isla Pauli. Isla Pauli. Ibris. 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 No, pero esto sí como que va acá. No, pero esto sí como que va acá. Si lo voy cortando y... Bye. A ver. Bueno, señores, continuamos, vamos así rumbo a Ensenada. Seguimos acá, después de como dijimos, sigamos por los changos y valió verga. Querían que esperábamos el morillo hasta las 6. No, mames. Se pasaron hasta las 6. Hasta las 6. Ah, siempre acá. Pero bueno, hay una buena noticia. Viene la que vi con nosotros. Ella. Y eso es chido. Ajá. Vamos por una chamarra de aquí del Logic Noise. Y luego ya nos vamos así por el 2000, directo a Ensenada. Y ahorita seguimos transmitiendo aquí en Logic Noise en Mister Gori TV. Y pues, ahorita les seguimos platicando, narrando y mostrando imágenes de lo que va ocurriendo mientras llegamos, ¿no? Ya. Ya. Sale pues. Ok señores, en este momento acabamos de pasar el volante a Mister Gori. Sí. Lo... Lo... Se lo paso por las razones. Vamos a tomar escenas y la chileada. Se lo saben. Jaja. Y además ando cansado. La neta, ando bien puteado. Llevo días trabajando, escuela... La verga. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Mis es cookie. Ah, mis es cookie. Perdón. Mister Gori, ¿cómo va todo? Bien. Quiero jugar antes. Vamos a tomar dos cenas. ¡Ay! Una caca, güey. Una caca, güey. La caca. La caca, güey. La caca, a la caca, chile. Hay que ir, espero que lails no 것 experten. HRY. Vamos a tomar 我más yellow. Vamos a tomar loco. Un globo en no te cara alいたroja del leveling a la cima. Y, ay! Perfecto. Voy a tomar dos caca. Y,every week a tomar la結果. Voy a tomar dos caca de Reedano, Vamos a tomar le y que vamos a utilizar enfaderos. Y estos nivens presentamos en medio tempo cuantos. Empezamos a hacer y empieces Vamos a tomaras independices. Música Y la Cookies es...